Chachacha, 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 chachacha. Yo me voy a traer como una pelota. ¿Ya llegó mi papá? No, todavía no. Hoy me va a traer un regalo porque nos reconciliamos y ahora sí me lo merezco. ¿Dónde está Chilli, pa? Me parece que la vi a entrar en la recámara de su papito. Oye, Fcícero. Aprovechame. Aprovechame. ¡Viva! Don Pascual, puede comenzar mañana si así lo deseas. A veces se piensa que Dios se ha olvidado de uno, y de pronto cae del cielo su bendición. Tengo trabajo, y trabajo entre criaturitas, como aquella que alguna vez tuve. Gracias, madre. Con todo el alma, muchas gracias. No lo diga. Un recomendado del señor Blayos tiene para mí la mejor carta de presentación. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, madrecita, gracias. Muchas gracias. Mañana. Gracias. ¿Así que mi hija aprobó? Y con muy buena calificación. ¡Bravo! ¡Ay, Luciano, que ya bailé con esta! Cuando me lo avisaste pensé que se me había descompuesto el teléfono. ¿Dónde está Dulce María? Creo que en tu cuarto. ¡Hija! Espera. ¿Dónde está el regalo que le prometiste? Se me olvidó. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papito, gracias! ¡Muchas gracias! Yo debería darte gracias a ti por la buena noticia de tu examen. ¿Por qué me das las gracias tú? Por el mejor regalo que me has hecho. ¿Qué? Es una niña igualito a los de mi mamá. ¡Míralo bien, Chiqui! ¡Malo, papá, mi papito! Como si ya fuera una hija grande. Escúchame, Dulce María. Si se te hubiera olvidado mi regalo, estaría llorando, papá. Pero si estás llorando... Es llorando, lindo, del alma. Es muy grande. Te baila en el dedo. Pero cuando crees que sea como mi mamá, ya no me bailarás. Papá, es el más bonito regalo de la vida. ¿Cómo se te ocurrió? No sé. ¿De pronto? Si a veces todavía no lo ha visto. ¡Te ves, ves! ¡Míralo bien, mi mamá! Gracias por la besa, Estefanía. Pero quiero decirte una cosa. ¿Qué cosa? Hoy me lo merecí. Me dio mucho gusto que mañana empiece a trabajar, don Pascual. Pues todo se lo debo a Dulce María y a su papá. Con permiso, hermanita. ¡Vaya con Dios! Pobre. No tiene a nadie en el mundo. Tu vida es un soliloquio. El dinero lo recomendó Dulce María. Pero la madre superior cree que lo recomendó el papá de la niña. Lo peor es que el señor Larias no lo sabe. Por favor, no me hables de más líos. Debo hablarte de esto. Porque nosotros sabemos de qué manera llegó don Pascual al colegio. Y que la niña no lo debemos hacerle nosotras. Pero Cecilia, si explicamos don Pascual puede quedarse sin trabajo. Y no podemos empujarlo a través del soliloquio. Luciano hizo algo admirable. Dulce María encontró en el buró el anillo para Nicole. Creyó que su padre se lo trajo de regalo a ella. Y su hermano no tuvo corazón para negárselo. ¿Eso hiciste? Sí. Pero voy a retractarme. Una niña no puede usar un anillo de compromiso. No hay fortuna en el mundo que pague la felicidad de un hijo. Pero ese anillo es para Nicole. Cómprale otro. No se trata de eso. Hay obsequios razonables y obsequios que no lo son. ¿Por qué no me haces un favor? ¿Qué favor? Habla con Dulce María. Explícale que un anillo de mujer no le va a una niña. Diría que... Que me pida algo a cambio. Lo que se le ocurra. No, no, no. Cuentes conmigo para eso, ¿no? Por favor, hermano. No es tropez lo más hermoso que te recuerdo. Las circunstancias me obligan a darle a mi hija un regalo fuera de todo sentido común. Y porque quiero hacerlo lógico. Ustedes no pueden mirarme como si fuera un miserable. Nadie te ve así. Pero para Dulce María ese anillo significa algo muy grande. Se lo regaló su papá. Y su papá es su dios. Yo no puedo ser el dios de nadie. De ella sí. Entiende. Le regalaste a tu hija lo mismo que le habrías regalado a su mamá. Se sintió importante. Mucho. Muchísimo. Pero no por ella misma. Se sintió importante en el corazón de su padre. ¿Para qué aprecio a mi amigo, comadrita? Cuento mi trote por esa cosa. Pero presta un ratito, chiquita. ¿Charlie? ¿Dónde está Nicole? Ya te dije que no está. Eso lo voy a confirmar. Quítate. ¡Fíjate! ¡Nicole! ¡Nicole! Mi hermana salió. No hace falta que mientas, Claudio. Alguna vez teníamos que encontrarnos. Aquí estoy. ¿Por qué no puedo llevarme mucho a la escuela para que lo vea mis amigas? La ostentación es un pecado, hija. Además, dentro de un momento, cuando estés acostada, hablaremos de ese regalo. ¿Qué propósito de regalo? El sábado cumpleaños de hermanas de Silvia. Va a cumplir el 23, ¿verdad? Sí. Antes de los 24, ¿profesará? Sí, profesor. En ocasiones, uno cree que la vocación está de raíz. Y luego resulta sujeta con alfileres. ¿Verdad que las novicias que juran a Diosito... ...se vuelven mongas para siempre como la madre superiora? Así es. Y las que se arrepienten... ...vuelven a la vida común de las otras mujeres. ¿Las novicias arrepentidas pueden casarse? Si así lo desean. ¿Y no es en el pecado? En absoluto. Si quieren enamorarse, casarse y formar una familia... ...tendrá la bendición de Dios. Yo debería aconsejarle a la hermana Cecilia. ¿Y quién te aconseja a ti? Usted no es quien para dar consejos a nadie. Al contrario. Usted está en edad de recibirlos. Es que nunca vi una muchacha que tenga tanta cara de mamá. Como la bendita Cecilia. En cambio la Nicol. ¿Qué pasa con Nicol? No tiene cara de mamá. Bueno, tampoco. Tiene cara de mamita. Tiene cara de algo. No sé si qué. ¿Marzo aquí? No lo puedo creer. ¿Debe? Sí, señora. Omar Gasca. El mismo. Entró por la fuerza. Entre. Sencillamente. ¿Y se puede saber para qué? Cuando me fui a Europa nos despedimos para siempre. ¿Para siempre no? Tú y yo nos concedimos una tregua. Nicol lo tomó como un adiós definitivo. Así lo entendimos todos. No vení a hablar con ustedes dos. Así es que me responda ella y a solas. Tú no eres nadie para venir a darme órdenes. Mi hermano y mi mamá se quedan. Tenemos que hablar de no.